Hola, ¿qué tal? Soy docente del jardín número 910, Esteban Echeverría. Estamos en un jardín donde tenemos un nuevo patio con nuevas baldosas, lo que implica un gran beneficio para todos los nenes y todas las nenas del jardín, de la comunidad. Contamos con aproximadamente 200 nenes y 200 nenas también, dentro del turno mañana y el turno tarde. Y cuenta con cuatro salas, que van de sala de tres, sala de cuatro y sala de cinco. Esta nueva obra, tanto el patio como los patios internos de cada sala, constituyen un gran beneficio para nuestra tarea docente, como también para la comunidad, donde todas las familias ven una seguridad más para todos sus hijos y todas sus hijas que mandan al jardín. Y también para nosotras, porque podemos desempeñar nuestra tarea, nuestras actividades y también nuestro acompañamiento con mucha más seguridad y mucha más confianza de saber que están en un lugar más cuidado y mucho más beneficio para ellos.